Hola chicas, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Una emisión más de Mundo Paranormal Argentina Hola Doris, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo están chicos? Bueno, acá con un amiguito que nos invitó a su casa Se llama Nicolás Sí, aquí Nico nos contactó Le estaban pasando cosas en su casa Y bueno, nos quiere contar Y que nosotros nos ayudemos con lo que le venía pasando, ¿no? Exactamente, la verdad muy interesante lo que nos va a ir contando Nico Así que la verdad se abrió un portal Y vamos a hacer todo lo posible por cerrarlo Y bueno, nada Me acaban, me acaban de Mira, gracias papito Me acaban de aventar la medalla WOW De San Benito Me acaban de aventar Bueno, no importa Estamos con nuestra protección Le comentamos así que Para que Nico nos vaya contando Él jugó al juego la copa Y eso le trajo consecuencias Y también a su casa Acá donde vive Así que ya lo va a ir contando Nosotros vamos a ir recorriendo la casa Donde más se sienten las energías Las cosas que él ve Las cosas que ve también en su familia, ¿no? Claro, exactamente Exactamente Permiso, Nico Sí, permiso Vamos a ver Adelante, amigos Vamos Este rosario, amigos Me lo trajeron Bendecido En la tumba de Jesús O sea, tiene un gran poder de protección Le dimos permiso Qué linda En la planta, ¿no? Sí En lo que caminamos ¿Cómo están, Nico? Bueno, acá, por ejemplo A mi señora le ha pasado Hace menos de un mes Que se le ha caído una planta Igual que esta Ajá Pesada Sin motivo algún Ajá Se le ha caído En un plazo de 30, 20, 40 minutos Más o menos Ajá Dos veces ¿Y es todo el tiempo Que te pasan estas cosas Estos sucesos Que ves Es todo el tiempo ¿Cuándo fue la última vez Esto que le pasó a tu señora? Sí ¿Estos días pasó? Sí, así como un mes Sí, un mes Más o menos Que le he tirado la planta Y bueno, a mí Cuando me tocó la puerta En unos años Y me la quería abrir Así que hace menos de 10 días Ajá Es constante O sea Sí ¿Y cuándo empezó todo? O sea Bueno, la verdad es que Cuando empezamos con los amigos ¿Vos me contabas que vos percibías, verdad? Sí, bueno, yo Desde chico He sido sensible Y yo siempre Tengo esa facilidad Claro Por eso se te pegan también las cosas Es sensible Sí, sí Me dijeron que eso Y bueno Yo en ese momento Cuando falleció mi abuelo Quería saber más allá sobre él Y yo era chico No era tan Era medio ignorante Era Claro Claro, era Inmaduro Digamos Como todo Sí, claro Y bueno La curiosidad me ha llevado al punto De jugar un juego demoníaco Que yo no sabía que eran demoníaco Claro ¿Cuántas veces lo jugaste en zonas? Como 20 veces ¿Y vos pensás que te respondía a tu abuelo? No No ¿Qué te respondían? ¿Te acordás? Eran demonios ¿Cómo sabíamos que eran demonios? ¿Se burlaban? Sí ¿Sabían cosas tuyas? Sí Sabían todo Jugaban la verdad con las mentiras Y confundían la realidad con las cosas falsas Claro Insistían Adentro mío yo sentía mucho odio Sentía mucha ira ¿Y ahora? ¿Sentiste que se te entró algo en tu interior? Sí, en ese tiempo sí Sí, sí Sí, yo no No era al 100% yo Claro Claro Me daba mucha bronca ¿Por qué hiciste el pentagrama que me habías contado que lo hiciste en el piso? Porque quería hablar con mi abuelo ¿Con qué lo hiciste? ¿No te acordaste? ¿Lo dibujaste con algo? Sí, con algo le he dibujado Le he puesto una vela ¿Qué color? ¿Eso era la vela? Era en plan Ah Bueno, eso es Lo que él hizo De un lugar más abajo Vamos Vamos ¿Y nos va a seguir contando? Sí, se escucha mucho afuera Y no se escucha mucho acá adentro Vamos Eso Esta es la casa de tu abuelo, ¿no? Sí ¿Tenés idea hace cuánto tiempo que viviste acá? Sí, mi abuela se venía con 18 años Y luego de la clase de 39 Claro Desde ese momento que viven acá Claro Después vienen a tu familia, vos, amores, digamos Sí, yo me he quedado con ellos Digamos A mí me gustaba estar con mi abuela Claro Entonces yo me he pegado mucho a él Y bueno, a ella a mi abuela también Eso me lo inculcó mucho en lo que él respeta En la educación Bien Y muchos valores que hoy por hoy se han perdido Entonces ¿A tus amigos les pasó algo? ¿O era vos únicamente? Sí Sí, sí lo han asustado mucho Ajá Sentían que lo agarraban Salió corriendo muchas veces, varios Claro, claro Dentro de la pieza donde estaba mi abuela Sí Una vuelta A un amigo se le abierto y se le cerró la puerta Con toda y Claro Y bueno No, me decía yo a tu casa no voy nunca más Mira vos Y vos terminaste poseído, ¿ves así? Sí ¿Vos cómo te diste cuenta? O sea ¿Vos se sentías que era agresivo? Sí, realmente, digamos, tenía de las 24 horas, debe ser que tenía dos horas de mi conciencia prácticamente No podías trabajar, nada No podías dormir No, 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 no dormías tampoco Ni sabía lo que hacías Claro No sabía No sabía Y en ese momento que, bueno, tengo ese grado de lucidez Yo agarro y le digo a mi abuela cuando vamos al Santo Cristo y bueno ahí entré sentía mucha como risa como si fuera que la tenía que hacer burla y a lo que yo no quería le decían que le pedía disculpas sentimos los perros como están llorando nos contaba Nico que cuando nosotros entramos que no se sentía llorar los perros y que generalmente no se siente llorar, pero entramos no se si sienten y que más te pasó en la casa aparte de lo tuyo me contabas que tu hijo veía sombras negras aparte vos veías a tus abuelos si, yo de chico bueno le veía a la mamá de mi abuelo una señora que yo nunca la había conocido pero la veía dibujada en la puerta porque yo le decía que ya no está más que la sacaron ahí y de ahí yo me pasé para la otra pieza y pues ya pasaban por ejemplo había un señor de acá de aquello sotelo que vino a trabajar acá en la casa me acuerdo que fue y bueno contrataban siempre muchas personas y antes que fallecían siempre se venían a despedir y yo los veía claro yo los veía bueno eso es el ser sensible es un riesgo porque también te pueden poseer si no estás fuerte de espíritu termina poseído o inclusive así como lo hacemos nosotros que vamos a ser enterios también no tan solo te poseen demonios te poseen espíritus oscuros toda la sensibilidad que vos tenés y eso en las posesiones vos quedás más sensible todavía así que vos vas a seguir viendo sintiendo y también con el riesgo de lo mismo me dijeron así que quedaba más vulnerable a que volvete en otra posesión eso sí claro tenés que ponerte siempre si eres católico pues algo bendecido ¿no? que es lo mejor que no se te dice pues yo claro vos tenés que usar si usar una cruz o algo que vos si sos cristiano una virgen o lo que vos creas y tengas fe porque sí quedás más expuesto después de haber tenido la posesión a que te pueda pasar exacto si quedás sensible en el sentido que vas a ver presencia vas a sentir como también te debe haber pasado cuando alguien va a morir vos también lo sentís sí sí ¿entendés? claro ya quedaste sensible esa sensibilidad ya la tenías y con la posesión quedás todavía más sensible ¿entendés? ya que tenés que cuidarte digamos ¿sí? yo te voy a regalar esta medalla de San Benito que está bendecida en una iglesia muchas gracias ahí para que siempre te cuide papito muchas gracias no, por favor en cualquier caso que se te pierda tenés que buscar de nuevo o avisar ¿no? porque sí tenés que estar con lo que a vos te poses así es bien ¿qué nos contabas que pasó en el fondo? hay pozos ¿verdad? sí bueno cuando estábamos construcción el albañil digamos empezó a sentir que había varios pozos abandonados como una de ellas sí acá nos está diciendo que el albañil decía que había pozos pero les damos la atención de que había quejas peligrosas había más de uno hay muchos pozos pero eso era de tu casa de la casa de tu abuelo y tu abuelo te dijeron que había en el pozo unos pozos extraños es lo que está diciendo acá Nicolás a donde Nicolás estaba el pozo bueno acá era el albañil y se sentía el pozo por ahí y del otro lado donde estábamos parados conversando también él golpeaba y se sentía huevo claro mira vos acá está el lindo para ser y cuando estábamos construyendo acá bueno el albañil de toda la vida de toda la familia digamos cuidado que está desparejo el lugar que es el pozo está desparejo que es el blanco y hay un pozo cuidado 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 donde pisa resulta que estamos construyendo acá en enero de este año y bueno el albañil con su hijo le escucharon llorar un bebé de día escucharon llorar acá un niño sí bueno el albañil continuó y el hijo no vino más ajá ah que era constante lo que escuchaba no es que ha sido una sola vez no por el tiempo sí varias veces sí que se le peguen cosas claro más de eso no vieron nada acá está comentando Nicolás que el albañil sentía muchos ruidos muchas presencias cada vez que venía acá con los pozos unos pozos extraños que no saben de dónde provienen no saben qué es lo que era vamos vamos hola buenas noches vamos a tener la casa y después vamos a empezar con el espíritu para ver dónde es más fuerte energéticamente perfecto para el pueblo perfecto perfecto vos descansás aquí con tus señores chiquitos y se pasan cosas en tu pieza vos sabes que ya no al principio sí claro nos molestaba varias cosas digamos raras que se caía una cosa ajá o se escuchaba mucho ruido por ahí en el techo al principio sentían como que los observaban sí llegó el punto en que nosotros nos separamos ajá y arriba cuando yo estaba solo corría pero corría impresionante qué bárbaro cuando te pasó eso la separación lo que escuchabas cómo te sentías vos y a mí me daba mucha bronca claro sentía bronca eso parte lo que pasa en tu casa es por vos ¿entendés? bueno después te voy a explicar vamos vamos a ver acá vamos 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 ahora lo vamos a sentar porque a tu bebé durmiendo creo que ya no se la llevo para respetar el bebé se la llevo creo no está bien nene se la llevo no se la llevo la llevo cargando nene ¿en serio? sí 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 es perfecto ay mire no sé guay ay qué bello qué bello qué bello qué bonito acá nos está acompañando acá no te hiciste el pentagramano no ¿cómo te dibujaste? en la misma en la misma justo en esa habitación donde estaba mi abuela en ese lugar ahí dibujaste ¿no? donde fuiste la copa no no ahí fue una copa fue una ruija acá arriba es que vos sentías en el techo que corrían en esa parte en todos lados wow era impresionante y justo tengo una escalera al otro lado ajá bueno quedó de casualidad puesta ahí sí y bueno salía yo rápido me subía y no había nadie no había nadie mira no había manera aparte de una persona con el peso claro quizás capaz que sentías más chiquititos como duendes de grandes no era bastante pesado ajá sí y bueno yo lo que he hecho arañazos una sola vez una sola vez digamos yo cuando ya no estaba con ella cuando nos separamos en ese momento sí me he levantado con arañazo no recuerdo si era un de espalda o por esta parte eran las tres marcas ajá claro la trinidad la trinidad claro claro es como que te estaban tentando de nuevo porque tu enojo hace que provoque eso y te tienta te llama digamos que el mal te llama porque vos tenés la capacidad de atraerlo y así como viene el mal todos tenemos la capacidad pero vos estás más sensible para eso vamos a hablar un poquito más fuerte porque la audiencia nos está diciendo que no se escucha nada ahora vamos a hablar un poquito más fuerte sí pasa que Nicolás también habla despacito y bueno pedimos disculpas si no se escucha mucho se escucha mucho auto afuera estamos cerca de una avenida ¿qué? a ver acá va a contar algo importante Nicolás nosotros volvimos nos arreglamos con mi señora sí todo bien y muchas veces estuvimos comiendo cenando sí más que nada de noche y en el otro lado la pieza se escuchaba yo pensaba que era el perro que movía algo y no sé jamás nunca fue ¿qué escuchabas? como que te tiraban cosas claro te tiraban cosas que movían las empujaban las tiraban que sí nos pasó muchas veces típico de los espíritus ¿no? cuando están enojados ¿se pasaba cualquier hora o solo de noche? no, 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 no de noche nos pasaba casi siempre nos pasó de noche claro sí no solo ¿sintieron? ¿no debe ser que está tu señora? no no, no, no ¿no hay nadie ahí? no, acá vamos de sentir un ruido a ver sí, en la habitación es sí, no hay nadie ¿hay alguien ahí? esa es la que nos mostraste que guardas cosas sí ¿se siente ruido así? para allá se siente así no, acá anda el perrito ¿hay alguien ahí? tienes tirada una estallita hay una manifestación ¿no? que acabamos de escuchar no, tenés que tener estirada estaba en el piso te la pongo ahí sinceramente cámarle puesta ahí no está en el piso por eso te la llevó antes claro dice que no la puso en el piso la virgencita estaba tirada en el piso claro enfocada en la virgen Vanessa ahí está dice Nico que en ningún momento ¿es eso de la virgen de Orcupinia? ¿es eso de voto? mi tío mi tío sí en ningún momento en ningún momento lo dejaba tirado en el piso sí ¿y esto de tu tío? ¿tú tío ya no vivió acá? no él sale a dormir ahí eso es esto lo vamos a ver después ah, él dormía en esas piezas sí el que falleció sí ah y él era devoto de la virgen de Urcupinia de Urcupinia sí ajá y viajaba en bici a la Catamarca ah, mirá sí sí siempre dejaba en bici qué hermosa que es la virgen de Urcupinia es la virgen de Bolivia claro sí sí mira vos qué bárbaro, ¿no? así es damos la atención digamos que estaba en el piso jamás cuando sentimos el ruido o sea, sí la vi porque bueno no, esta no tiene que estar en el piso no, no, no jamás claro nunca la ni la pondría en el suelo tampoco exactamente exactamente bueno vamos a ver en otras habitaciones vamos sin lugar vamos a ver en el piso saludo de Concepción están conectados sí, así es Cecilia este Nicolás ha sufrido una posesión hace un tiempo y es lo que nos estaba contando bien, ¿y acá te pasaron cosas? también o en la habitación eso esta es la habitación que sentimos el ruido acá hay guardas cosas donde decías ¿verdad? sí, acá objetos de todo tipo claro bueno, guardan cosas guardan cosas y bueno, de ahí donde viene el ruido que escuchamos casi toda la noche digamos se siente acá se siente acá fue el ruido acá fue el ruido donde se sintió que no hay nada no hay nadie y está todo cerrado bien, vamos a ir hacia el frente ahí es donde sentimos el ruido ¿verdad, Nico? sí ahí duerme tu tío ahí duerme mi tío después que falleció mucho tiempo después cuando yo me junte recién nosotros estábamos recién ahí de ese lado del otro lado y no sentimos ruido acá la verdad que me acostumbró tanto que no me da miedo sinceramente bueno, pero te tocó ver los manos los manos le agradecemos a Nico su sinceridad porque chicos yo conozco muchos casos en el cual hubo posesión pero me decían Pato yo no quiero salir no quiero salir no quiero dar mi cama cara así que le agradecemos a Nico que él valientemente dijo yo fui poseído gracias a ustedes gracias ya vamos a hacer una limpia en la casa de Nico perdón claro es necesario para saber qué o por qué se manifiesta o por qué pasan las cosas que nos cuenten qué es lo que pasaba está acompañando acá cachorro sí ay mi vida ¿cómo se llama? perlita perlita ¿te gustó? ¿te gustó? sí ¿alguna vez sentiste que se corrieron las sillas? como que alguien se sentó sí ¿también? ¿también? ¿las sillas también? no también es la científica manifestación de los espíritus ¿no? sí muchas muchas veces luego que se caen ¿está bien? claro sí sí se corren tu hogar después que te pasó lo de la posesión ¿te volviste a sentir por lo que sentías ese odio eso en ese momento? ¿te da miedo volver a pasar por eso? en realidad no me gustaría volver a pasar ¿pero pensás que alguna vez te puede pasar? la verdad que me vuelto mucho más creyente digamos creo que más fuerte espiritualmente y bueno creo yo que me ayuda mucho a que no me vuelva a pasar que bien aparte tu fe te va a ayudar muchas gracias bueno vamos a la llave acá nos pregunta Liz ¿cómo sucede eso? ¿le hacen algún trabajo? no ese puso a jugar a la ouija se puso a hacer un pentagrama en el piso esos son portales la ouija son portales el pentagrama que el dibujo con velas también es un portal y hace que pasen porque la ouija la gente piensa que estamos hablando con nuestros seres queridos y no es así no es así pasa muchas cosas son demonios espíritu humano claro son demonios se hacen pasar ¿no? por nuestros familiares y no me acordaba de uno que me perturbaba mucho era el cebo era wow ese es un demonio ¿el te habló? el cebo me da odio no sé mucho mucho como dentro si no mira vos claro ese es uno de los demonios más temidos uno de los demonios más pobres así es está tranquilo tranquilo nada más está transpirando dice Nico que está transpirando mucho si percibiendo bueno antes cuando yo contaba en el piso mi abuela si hacía frío congelaba pero en el piso herví mira vos se sentía el vapor digamos así donde vos hiciste el pentagram acá lo hizo acá acá jugó él acá la huija acá jugó la huija digamos que a ver claro se le rompió la copa generalmente se cuelga un espejo hay un espejo si hay un espejo ese espejo no estaba sin él sin el sí generalmente la huija se cuelga en mesa redonda no importa igual él la jugó en la mesa no importa claro no importa en realidad la huija se inventó por los espiritistas por decir que tenían que comunicarse con los espíritus que no son en realidad espíritus y ¿cuántos eran ustedes que estaban jugando? la primera vez éramos cuatro sí éramos cuatro y después la última éramos tres éramos tres y y a pesar de que le había venido pasando ¿seguían jugando? sí bueno cuando el cuarto el primero cuando se movía la copa y se rotó es porque explotaba así nunca más vino a la cabeza y me dijo que no ¿y cómo sabes que se llamaba el cebu? ¿salió la copa fue letra por letra escribiendo eso o sentiste? no en mi cabeza se presentaba el sonido de odio era insistida hacer cosas malas claro 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 aparte cuando se revienta la copa en el juego de la ouija lo que ellos hayan invocado se queda se queda en el lugar o se queda como pasó en vos saltó a tu persona digamos que tan solo aparte de demonios hay espíritus malignos también que quedan y están aprovechando a poder pasar entonces también te puede poseer un espíritu malo aparte de los demonios así que chicos no jueguen al juego de la copa ni Charlie Charlie ni María Bonita ni Mary Bloody nada de eso muchas veces lo hacen por curiosidad como el que nos contaba vos tenías 16 17 si tenías 16 17 ya cumplí más o menos y había fallecido mi abuela claro yo me había creído toda la vida con él y con mi abuela también y bueno yo me quedé comunicada y contactada para saber curiosidad claro vos estaba mal por tu abuelo querías hablar con él todo eso llevó a que vos terminés poseído claro yo tocaba estaba empezando a tocar la guitarra soy percusionista no tocan nunca más la guitarra desde ese entonces y la armónica tampoco porque no te acordabas o no en el regalado no me sentía con nadie me sentía con mucha tristeza y de hecho me daba cuenta que algo seguía porque me sentía muy cansado tomaba vitaminas y lo mismo me sentía cansado claro no dormí la cabeza está limp de noche no dormías pero no estaba allí descansado ya era normal digamos que las puertas se abren se cierran digamos que la ventana ¿tu familia sabía que volvías jugar con el papá? sí pero nunca claro lo tomaban como un juego bueno acá yo me siento muy asfixiada ¿sabes? hay mucha pesadez en este lugar porque este lugar por lo que nos cuenta Nico fue la primera conexión de abrir el portal con los espíritus yo siento las sensaciones ¿sí? yo soy la evidente y la medio y te puedo asegurar que está muy cargada tenés que poner un vasito con agua siempre papito todos los días ¿sí? y después le tirás al agua y a la tarde volver a cambiar y a la noche volver a cambiar ¿en mesa o...? en la mesa sí 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 acá hay unas preguntas que están haciendo la gente lo que tenías que hacer también es cuando está pesado el lugar ya ya te escucho mover de nuevo las cosas claro bueno eso sería uno de los ¿es tu mueble grande tu abuelo? sí todos tiene esa carga energética sí sí y lo que tendrías que hacer es mover las cosas del lugar para que cambies esa energía también que por ahí se te traba y bueno ¿ustedes comen acá todos los días? no todos los días claro digo por lo que pasó de esa vez ¿seguían utilizando el lugar? no no ¿no lo utilizaron hoy? no no generalmente está al bici digamos más que nada comiendo allá en el pasillo ¿es que te subido acá? yo que me acuerdo ahora ahora no ahora no pero en ese momento que lindo ahí está el cuadro de Jesús Jesús presente ¿no? Jesús presente siempre tratando de poner derecho porque lo tenés que tener cuadro ni espejos chuecos las mil veces que lo acomodás si tuerce claro no lo hace todas las veces trato de ser perfeccionista claro más no podés hacer a veces claro aquí lo pregunta Nicolás yo armé un pentagrama a mi casa y anoche una sombra negra se sentó encima y no me permite no me permite moverme dice Nicolás Suárez igual mira le pasó lo mismo que a Nico está abriendo portales cuidado Nico querido está abriendo portales y bueno cuidado Nico y después acá dice te digo que me fijé donde el mensaje lo mismo que a vos Nico es lo mismo jugar a la copa que la ouija es lo mismo es lo mismo nada más que acá se me llama la copa claro diferentes nombres pasa que la ouija te trae el triángulo con la ventana que te va leyendo una letra y la copa es el casero digamos claro que vos dibujas el abecedario y con la copa lo vas moviendo generalmente se juegan de cuatro que eso yo le pregunto a él por qué cuánto eran porque representan los cuatro elementos y es como se dice que se juega no la abuela se juega la abuelita estamos sintiendo como que se corre las sillas y acá nos dice qué pasa si no se termina de jugar quedan los espíritus ahí hay que cerrar exactamente si lo tocó nosotros y no nos dejaba me acuerdo con un amigo no lo voy a nombrar pero estamos con una lapicera estamos con una lapicera y damos vueltas ya la violó pero la otra toda la carpeta y no no quería salir no quería salir y él la levanta ufa claro claro sí hay que tener mucho cuidado hay que despedirlos y ordenales que se retiren en los portales en los portales se abren y se cierran la huijca pasa lo mismo se abre y se cierra y si no la cerraste y si se reventa la copa no se reventa no se cierra más con un puñado de sal bendita si tenés y agua bendita sí y rezar hacer las oraciones correspondientes San Miguel Arcángel San Benito y por supuesto el Salmo 91 por lo menos durante tres días prender velas porque eso es la luz que te representa la luz divina y eso es lo que limpia y absorbe todo y también lo que te va a dar luz a vos a tu familia hacer bendecir velas blancas también hacer bendecir casualmente como te digo dijo de los Salmos sí tengo un vecino que es re evangelio y bueno él me contaba de los Salmos claro de alabanza y todas esas cosas y bueno él me incitió mucho a tratar de correrlo digamos de cierta manera porque te ayudó una ayuda no está de más viene la abuela creo que viene la abuelita con el banquito bien está vuelta a ver ¿hacemos un espiribox acá? sí bueno vamos a hacer un espiribox a ver qué pasa ya que en este lugar jugó a la copa Nicolás sí no 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 se me va a agarrar a la abuelita tenemos cuidado tenemos una abuelita ya grande así que ¿sí? ¿quién está acá con nosotros a la abuelita maíz ¿sí? ¿sí? se va a hacer un agarado acá ¿sí? 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 Inés Sí Sí Inés, ¿qué haces acá? ¿Vivías acá? No es Inés, es un hombre Se está haciendo pasar por Inés Un hombre Un hombre Un hombre Una voz demoniada Tu nombre Salí Salí Tu nombre Buenas señorita Buenas abuelita Luis, Inés ¿Panoces alguno? Inés, Luis Yo no soy la niña, Inés es mi amigo Pero está vivo Ah Inés, mira, Inés y Luis están vivos Los nombraron, ¿en serio? No Esto es lo que le voy a decir Sí Yo soy la doña de casa Ajá Aquí mi esposo ha comprado Ajá Limpio el terreno Ah, bien Hemos hecho hacer la casa Ajá Hemos vivido yo y él Ajá Y al chico este lo hemos criado Porque la madre lo ha tenido Y lo ha dejado Claro, claro Y sigue con otro tipo Ajá Así que ella Sí No se venga a hacer la doña Claro Porque yo Bien ahí Así Muy bien Muy bien Tienes razón abuelita Claro Claro Muy buenito el chico Muy buenito Muy respetuoso Sí El chico tiene estudio Sí, buenito es él Él tiene estudio Claro Y bueno Ahora se ha puesto En pareja Claro Con una chica Claro Con otro hijo De diez años Claro Porque lo han agarrado El chico Claro Las herencias negativas También se estancan En cosas de bien Sí Ajá Sí, es verdad También Eso ya le voy a decir Después Y guardar cosas Estanca La energía Y también Estanca La energía Económica Todo Hace bien Abuelita Pero eso ya Lo vamos a hablar Después Y conmigo No van a dar Claro Porque yo Soy la dueña De casa Por supuesto Abuelita Ella vive aquí Pero ella no me saluda ¿Y qué es eso? Claro Yo quiero que usted Me haga un buen trabajo Bueno 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 Así es Acá se siente como más Sí Acá se siente como más sofocado Sí Justo va a estar el cuadro De la Sí Yo no sé si se acomoda No, no se acomoda No se acomoda Sí Se acomoda Ahí se quedó Derecho No No se pone derecho Sí Ahí está Derechita Por ahora De acá se viene No 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 sé Derecho Ahí No Es como que La queda con la mil veces Viste Y no se te pone Se va para la derecha Dice Nico Que el Spirit Box Que nombró a Inés Y a Luis Ellos están vivos Sí ¿Quiénes son Los que no nombraron A Inés Y a Luis? ¿Quiénes son? ¿Son parientes? ¿Quieren subir? Sí Sí Unos días Ajá Un mercado de Sí Ahí está Luis Luis Ajá ¿Están vivos? Sí Sí ¿De qué más lo ayudan? ¿De qué? Somos 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 ¿Quiénes son? Somos ¿Quiénes son? Silvina 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 ¿Están atrapados acá? Rosa 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 ¿Conocerlo de Rosa? Sí Rosa ¿Quién es la chica de Rosa? Rosa ¿Quién es la chica de Rosa? Rosa Rosa habla mi mamá Ah, mira La madre de la señora La madre de la señora ¿Estás cuidando? Sí Sí ¿Sigue ahí? Sí Ah Mira Mira Rosa La madre Sí La mamá Ella cuida el lugar Sí Te vamos a pedir Rosita Que siempre Por más que estés en el cielo Cuides este lugar Lo cuides a Nico Y a tu hijita ¿Se pasó? No ¿Se bajó? No, se bajó ¿Se bajó? ¿Se bajó? ¿Qué hijo? ¿El varón? ¿Aló? ¿El varón quién es? Me molesta Me molesta Me molesta ¿Quién se molesta? ¿Quién se molesta? Yo Yo ¿Quién es su hijo? ¿Quién soy yo? ¿Por qué haces así? No nos asustás Estamos con Dios ¿Sabes? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá 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 está Dios Y nosotros estamos con él Les molesta la presencia ¿A mí? ¿A mí? Ah, no A él Al varón le molesta Presencia Doris sintió que le tocaron el pelo A él Sentió que le tocaron el pelo a Daris Sí, bueno, me toqué Pensé que era un bicho No, se le tocó el pelo ¿Qué era el pesado acá? ¿El varón? No, lo he tirado ¿Sí? ¿El varón? Sí Sí Pero las abuelitas Con la matricación De aquí No También Me pasó ¿Qué usó el Spirit Box? El uso del Spirit Box Que también es un portal Que si no lo sabes utilizar También puedes hacer pasar cosas Por el Spirit Box No hay que usarlo, chicos El Spirit Box No hay que usarlo No No, no es un juego También es un portal El Spirit Box Y también pasan De todo Puede pasar ¿Enzo? ¿A mí? 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 La presencia sangre de Cristo Nos protege La presencia sangre de Cristo Protege este lugar ¿Eh? Sí La presencia de nuestro Señor Jesús Cristo 3, 6, 3 Protege este lugar Con su sangre preciosa Nadie puede Con esta familia Ni con nosotros ¿Está bien? ¿Sí? 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 Los que no Pertenezcan a este lugar Se van inmediatamente Los que no Pertenezcan a este lugar Se van inmediatamente Vamos a ver Dice Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá Para allá ¿Qué tenés en esa habitación? La de... La de... La de... Ah, la de... Vamos a echar agua bendita Exorcitada ¿Qué tenés en esa habitación? Digamos, original ¿Qué tenés en esa habitación? Ahí no Por ahí Por ahí ¿Qué tenés en esa habitación? Sí Acá hizo el pentagram Se siente como la voz de una abuelita, ¿no? Sí ¿Ves acá en otra temperatura? Sí Aparte porque está el aire Sí, sí Sí, sí Acá donde Nikito hizo el pentagram ¿Vos dormías aquí antes? Sí Yo dormí aquí Este... Y bueno Acá era donde ¿Qué te pasó? Me torturaban prácticamente Sí Bueno, esas dos puertas se abriven Se cerraban ¿Qué es? Se sienten como gritos Unos chicos Bueno, pues ¿Qué te pasaba acá? Bueno, acá se abriven Se cerraban las puertas El piso Totalmente Por más que sea invierno Hervía De abajo hacia arriba Se abriven Se cerraban las ventanas Se bajaba así Se abría Y abrió la puerta también Sí Casualmente estábamos así Como estabas con vos Estábamos un amigo Estaba cerrada la puerta Y se bajó La abrió Y la cerró con vos Nunca más Estaban enojados Sí Nunca más abrió O sea De acá se caían cosas Se me rompieron muchas cosas De vidrio Te molestaban mucho Sí Hasta el punto Que me llegaba acostumbrada Vamos a tirarnos Agüita bendita Para protección Para protección Ay qué rico Dame para que pongan Así con la abuelita Con la abuelita Vamos por acá Vamos Vamos a dar la vuelta Por acá Terminando de ver las manifestaciones Y vamos al fondo Vamos al fondo Sí Acá vamos al final Sí 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 Vamos al baño Que también se pasa Para el baño ¿Verdad? Sí El baño Te pasa todo Sí 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 Hola Hola ¿Aca es otra habitación? Sí Ah acá Acá ¿Toy mi abuelo? Sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Mi abuelo Y mi abuelo Mi abuelo Palleció en este lugar Ajá Tu abuelo falleció en esta habitación Sí ¿Hace cuánto fue eso? En el 2016 ¿Y vos desde ahí lo veías? Eh, sí Bueno, esa noche ¿Dónde? ¿Dónde? Porque, bueno Yo quería que lo velen acá Claro Eh, no me fui al velatorio Hasta cierto tiempo Ajá Bueno, no había esa oreja Claro Y, como que Bueno, estaba cerrado todo Porque yo decía que tenía que estar cerrado todo Y, como que adentro un aire Fuerte Y me golpeé así ¿Tenés un...? ¿Tenés rojo y todo vuelo acá, verdad? Sí ¿Guardado todavía? ¿Por qué la guardas? ¿Tu abuelita la quiere guardar o por la que le guarda? Eh... Y, bueno ¿Recuerdas? Sí Claro Bueno, a veces ya ¿Cuánto año pasó que murió tu abuelo? ¿Esa es ropa de tu abuelo? Y ahí hecha así Y me vuelo Bueno, eh... A veces ya cuando alguien fallece Así es Y... Tienes que... Es doloroso Ya no tener esas cosas Aunque te duela Pero dársela a alguien que la necesite Que la utilice, la reutilice Inclusive vos Porque eso también te estanca vos Y estanca la casa Tu progreso, ¿me entendés? Tener cosas guardadas O hacerte quedar un par de cosas Claro Y ahí donarlas O darle a alguien que la utilice Que le siga Todo lo que sea material También se puede absorber Esa energía Claro Vos, al tener cosas guardadas Estancadas Estás estancando también tu economía Tu trabajo ¿Me entendés? Y es a lo que yo me refería De... De... También tienes que mantener orden Moverlo Moverlo de lugar Entonces toda esa energía Se te va a mover Se está acabando impresionantemente La energía La batería Así que vamos a... ¿De la... ¿De la... ¿De la... Me golpearon? Varias veces así La verdad que no... No... No le presté atención Si eran dos o tres veces Pero... Me golpearon Me tocaron una puerta Me hicieron así Y... Como si las quisieron abrir ¿Vos están solo? ¿No habían ahí en la casa? Eh... No, no Estaban todos en la casa Pero... Mi abuela estaba acostada Mi señor estaba bien Estaban al fondo Con los chicos Claro No rías ninguna explicación Incluso yo varias veces Desde afuera Desde allá Veía a alguien parado cerca Aquí más o menos Ajá Parado al... Sí Claro ¿Cuándo fue que te pasó eso? De... De... De que te golpearon la puerta Sí Sí Y antes también Antes también Yo lo veía parado así Bien Claro Bien Vamos al... Al fondo va a ser el spirit box Donde tener un foco A ver qué es lo que hay Que puede haber ahí ¿A dónde me pongo? ¿Por eso? Ah, por eso Sí Sí Por ejemplo Cuando yo veo el hospital de Pino Uh-huh Uh-huh Y me decían que había algo Ajá Ajá No, pero lo decía En el... Claro En el aparato En el espíritu En el celular Claro, exactamente Bueno, tengo en cuenta Que por ahí también Te manipulan con la respuesta En el Pino Generalmente el varón ese que habla Sí No, no lo ha dejado hablar No Ah, sí Así pasa, ¿no? Sí Es el espíritu predominante Y es malo, ¿eh? Es una parra Parra, sí La rica La rica La rica La rica Sí, de la rica Sí, de la rica Ok, ok Lo apago hasta, ¿no? Bueno ¿Cuál? ¿Acá se me va a ir? Sí, acá ¿Tú tienes prendido? Sí Buenas noches Cuidado Que está todo De trajito ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste, Dori? No, me ganas Sí Para atrás Sí ¿Cuántos comportados? ¿Tenés tres? ¿Tenés tres? T MC ¿Quién está acá? ¿A quién? Sí, acá se siente pesado ¿Cuándo ya está? ¿Cuándo ya está? No, va el precio ¿Cuándo ya está? ¿Vos te sintió de miedo pero no está mal? ¿Tiene miedo? ¿Demuestra algo? ¿Qué es eso? ¿O negativo? Sí, ¿o negativo? Está diciendo lo que me está haciendo ¿Todo volando con Nico? ¿Hay algo enterrado acá? No. Hay alguien enterrado. ¿Hay algo? ¿O alguien enterrado? ¿Todo volando? ¿Todo volando? ¿Mico alguna vez? ¿Problemos con tu cuello? ¿De acá? ¿La tira lento? Por ahí, con ellos. Con la música. ¿Nombre? Dime tu nombre. El tiempo sí. ¿Lo siento como que tiraron algo acá? No, yo lo siento. ¿Lo siento como que tiraron algo acá? No, yo lo siento. No, yo lo siento. ¿Qué pasó? ¿O de ahí? ¿O de ahí? ¿O de ahí? ¿O de ahí? Tiene cuidado porque hay como... ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? Ya sería el pozo, digamos. ¿Para acá? No, no, no. Mira eso, parece una lápida. ¿Eso? Sí, sí. Sí, sí. ¿Eso qué viene de centro? Era... Era un cantero desnudado en un tiempo. ¿Tenías morir? Sí. ¿Hace ahí plasmaciones? La higuera se llora chico. No sé qué. Viste que la higuera se viene... Se viene... Se viene... Se viene... Sí. Teníamos dos. Como el lápido, viste. Sí. Como el lápido de... Sí. Un perrito que nos acompaña a mi vida. Yo veo las plantas que se mueven, pero no siento bien. No, 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 no. Sí, bueno, varios de esos me pasaron de por aquí abajo. Ajá. Abajo. Abajo la planta. Sí. Claro, más o menos de... ¿Qué es lo que veías? Bueno, que por ahí se movió, digamos, la... Claro, ves que no siento que corre viento. ¿Vos la apagaste la luz? Estaba... Prendida cuando venimos para acá. Yo la apague. Ah, ¿vos la apagaste? Sí, sí. Ah, bien. Sí. A ver si apagamos un poquito las luces, a ver qué encontramos acá. ¿Qué se apagó? No, yo lo he bajado. Si no, no se escucha lo que habla. Son varios que están conversando. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los que están acá? No. Acá este... Sí, acá está pesado. Hay algo. ¿Cuántos son los que están acá? Sí. ¿Cuántos son los que están acá? Sí. Cuántos respiran. Sí. ¿Cuántos respiran? Sí. ¿Cuántos respiran? ¿Cuántos respiran? Yo empecé a sentir calcio. Los odios. ¿Viste lo que dijo? Los odios. Los odios. ¿No venía de ahora? Sí, dice. El pantalonillo de ahí. Yo siento la espalda. ¿Por qué nos odias? Porque está robando la espalda. ¿Qué te hicimos? ¿Quién nos dijo los odios? Los odios. ¿Qué? ¿Por qué nos odias? ¿Qué te hicimos? Los odios. ¿Odias la luz, verdad? Yo solo baje para que, para... ¿Odias la luz? Sí. 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 ¿Odias la luz? ¿Te gusta la oscuridad? ¿Es que moriste? No. ¿Y s? Sí, odia la luz. Te gusta la oscuridad. Sí. 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 todo lo que le digo a él que siento acá en el fondo que algo le pusieron o sea me estoy refiriendo a un trabajo en la parte está el fondo no sé si ya lo que hace cuánto pero sí y eso es lo que quizás dice con la sangre pero... La verdad es que estamos en el estómago y el estómago es muy malo Sí, estamos, esto también es especial Sí, nos están saliendo la energía Sí Bueno, vamos Yo sí, como que aquí me puedo salir No sé ¿Vos te sentiste acá? Sí ¿Qué es el pozo por acá? Supongo que cuando el obrero vino y golpeó y se echó a todo pozo Claro, claro ¿Y tu abuelo nunca te contó que había pozos acá ni nada? Únicamente el baño Bueno Bueno, vamos a ir terminando Gracias a todos de ustedes porque se nos están acabando las baterías Las baterías Exactamente Sí Bueno, Nico, primero y principal, agradecerle a Nico que tuvo la valentía de colocarnos su casa y contarnos toda la historia De habernos convocado, él es seguidor también nuestro Sí Muchas gracias Bueno, ahora nos vamos al despedir de usted Bueno, estamos acá sin baterías, sin energía Así es Y vamos a seguir aquí con Nico Ayudando para que todo esto se libere y siga Bueno, sigan la página Vamos a volver dentro de muy, muy poco Tenemos novedades, vamos a estar en un lugar inédito Que ya lo van a ver Así que compartan y gracias por lo que estuvieron esta noche con nosotros Bueno chicos, muchísimas gracias No se pierdan los próximos programas Y bueno, gracias por estar siempre acompañando Decomendaciones, no hagan lo que hizo Nico No hagan Exactamente Exactamente Él hizo todo La Ouija La Oca, Pentagrama Y encima La Oca Ojo No lo hagan chicos No lo hagan Menos con la sensibilidad que vos tenés No lo hagan así Bueno, esto es Mundo Paranormal Argentina Chao